hola amigos como les va soy marcos griseño tu socio tecnológico y quiero darte la bienvenida a este vídeo hoy quiero hablarte sobre cómo crear y establecer tu marca de agua y en todos los vídeos que subes a tu canal de youtube algo que puede ayudarte a afianzar la proyección que le da a tu canal para entrar en materia una vez haces login a tu cuenta de youtube vamos a entonces a como es costumbre a mi canal vamos a la parte de administrador de vídeos y vamos a la parte de canal el canal en desarrollo de la marca vas a encontrar esta micro opción a partir de la cual vas a poder agregar tu marca de agua para ello vamos a hacerle aquí agregar lo único que debes tener en mano es la imagen que va a ser agregada en la parte inferior derecha de todos y cada uno de tus vídeos que hayas subido a youtube fíjate que de aquí te recomienda que uses imágenes que manejen transparencia como de fondo eso te va a permitir que lo que se muestre en tu vídeo siga siga viéndose fácilmente mayormente en todo tu vídeo y que lo que sea tu marca de agua lo principal ocupe un mínimo de espacio y no traiga más de la cuenta aquí dice para obtener los mejores resultados utilice una imagen transparente con un solo color esa es su recomendación principal te dice formato de archivo recomendado png o gip justamente estos dos formatos de archivos son los que te permite manejar transparencia de fondo no quiere decir que no puedo usar otro formato de archivo como por ejemplo jpg que es muy popular también solo que estos dos son los que permite manejar transparencia te dice tamaño máximo de archivo un mega un mega es bastante espacio para para cualquier archivo así que tienes bastante holgura para trabajar voy a mostrarte algunos archivos que yo tengo aquí que lo he pensado como candidatos a usar en mi canal dado que el tema de mi canal es sobre tu socio tecnológico y ahorita el que quiero establecer por ejemplo este estrechar de mano que representaría muy bien lo que correspondería a tu socio tecnológico entonces lo ideal es que tú puedas tener una imagen va a ser más o menos un pequeño recuadro de 150 por 150 inclusive menos que al tú establecerse al decir al decirle a youtube que ese va a ser tu marca de agua la va a representar en todos los vídeos ahorita lo que quiero es mostrarte como un ejemplo de cómo se incluye cómo se ve en la marca de agua y después ayudarte a pensar o a ver cómo podrías crear tu propio archivo de imagen en formato png o gif para que lo uses en tu canal de vídeo vamos a volver a la parte de la marca de agua aquí estamos de vuelta nos pide seleccionar al archivo le doy clic al botón vamos a darle al estrechar de manos en verde le doy a abrir ya él aquí lo muestra seleccionado le doy al botón guardar y este proceso es corto es rápido aquí él te muestra la marca de agua que he seleccionado la parte que se muestra como un tablero de ajedrez de cuadros blancos y dice eso representa la parte transparente aquí si quisiera corregir la selección puedo darle clic pero como está perfecto lo que quiero voy a seguir dando el botón guardar otra vez y aquí me muestra que ya ha sido guardado correctamente y que ya la estableció como la marca de agua leyendo un poco vi que desde marzo de 2015 youtube ya la ha colocado para todos los youtubers es decir para todos los dueños de que tienen un canal de youtube en la parte inferior derecha esto para hacerla compatible con uno de los elementos nuevos que él agregó que son las tarjetas de youtube si tú no las conoces te voy a dejar otro vídeo que está incluido en esta serie de este vídeo que he estado creando en relación a youtube que puede también ayudarte a aclarar cómo usar esos elementos que nos está proporcionando youtube para mejorar el uso que le damos a la plataforma ok fíjate aquí aquí puedes otra cosa que puedes hacer es establecer si quieres que la marca aparezca en todo el vídeo o solo al final del vídeo o tú indicar un momento exacto en que aparezca esa marca de agua recuerde que eso va a aplicar para todos los vídeos que tengas en tu canal yo ahorita podría dejársela como está que aparezca los cinco segundos aquí te dice en terminatoria de segundos que le puedes poner y es algo que tú deberías probar a ver que te resulta mejor en la teoría cuando esa marca de agua se va a mostrar para cualquier persona que aún no esté suscrita a tu canal y una vez se suscriba ya esa marca no la vuelve a ver déjame ir aquí a la metrador voy a abrirle una nueva pestaña para mostrarte un ejemplo entre los varios vídeos y cómo se debe estar mostrando ya esa marca de agua que acabo de incluir vamos a darle aquí a modificar nada más para verlo un momento si se está mostrando o no se está mostrando hola amigos te saluda nuevamente marco briseño y hoy quiero conversarte de los límites de pago que bien fíjate ahí apareció la marca de agua y eso pone a los espectadores un paso más cerca de que puedan suscribirse a tu canal está perfecto vamos a regresar aquí si tú lo quieres poner al final del vídeo puedes seleccionar aquí y le das actualizar por ejemplo si te equivocaste y ya no quieres incluir esa marca de agua bueno simplemente le das aquí a eliminar y ya estás otra vez como estamos al principio donde te das la opción para agregar la marca déjame mostrarte aquí las diferentes opciones una alternativa que tú tienes a la hora de usar la marca de agua fíjate aquí quise mostrarte algunos botones de suscripción es precisamente que tú podrías usar uno de estas imágenes como una forma de incentivar la suscripción a tu canal nada te lo impide claro la lógica inicial de la marca de agua es que sea algo representativo de lo que es tu canal de vídeos en youtube pero un uso creativo es por ejemplo usar usar un botón de suscripción para que la gente le dé curiosidad de clic y pueda suscribirse directamente es algo que tú puedes probar por un tiempo ver si te resulta y en algún momento posterior también cambiarla a un logo más representativo de tu canal aquí quise darte algunas ideas si tú no tienes una imagen que te representa algo más sencillo que puedes hacer es crear esa imagen con por ejemplo el nombre de tu canal ahorita te voy a mostrar cómo puedes hacer eso de forma sencilla vamos a darte este ejemplo de cómo sería si incluyo este botón de suscribir vamos a agregar una marca de agua otra vez seleccionar el archivo voy a seleccionar el primero me doy a abrir me doy a bordar aquí está perfecto ves me representa lo que acabo de elegir la voy otra vez a bordar y automáticamente por defecto me está seleccionando el aparecer a los 5 segundos y ya está establecido como marca de agua vamos a ver aquí otra vez al administrador voy a verificar que ha sido autorizado voy a darle a modificar otra vez vamos a ver unos 5 segundos debería volver a aparecer y ahí lo tienes perfecto ahora cómo crear esa imagen te preguntarás si tú no tienes mucha experiencia en la parte de manejo de herramientas gráficas algo que puedes hacer para ayudarte a crear tu imagen para la marca de agua es ir a la dirección vamos a escribirla por aquí vamos a escribirla por aquí pixlr.com el quarter es un editor que tú puedes usar en forma gratuita y que es algo muy parecido inclusive en el mismo Photoshop pero en que puedes hacer inclusive maravillas con un conocimiento básico de la herramienta y por ejemplo vas a poder hacer tu imagen para marca de agua del canal aquí tienes varias opciones lo que pasa es que la cabeza pasa rápido inclusive maneja su versión móvil su versión descargable de escritorio pero en esencia la puedes usar aquí directamente en internet sin salir de tu navegador ahí le he dado al editor él tiene una opción express que era la que estaba aquí al lado derecho que también te recomiendo que pruebes diferente a esta versión del pixel editor que igualito si le dedicas un poco de tiempo te va a permitir aunque no seas un experto de diseño gráfico a hacer cosas bien interesantes ya sea para tu canal de youtube o para cualquier otra otra imagen que necesites en tu día a día aquí está en inglés crear una nueva imagen abrir una imagen del computador voy a darle la opción crear precisamente el propósito es crear una imagen que tenga fondo transparente como la marca de agua es algo pequeño por ejemplo podríamos darle de tamaño algo que sea 200 x 200 y le decimos aquí que queremos transparente el fondo si quieres podemos darle el título después y aquí tenemos el fondo con los marcos tipo dolero de AR que nos representa el fondo transparente de la imagen aquí entonces le hemos dado un tamaño de 200 x 200 pero acuérdate que eso va a ser algo representativo porque al tu indicárselo a youtube él lo que hace es que la va a redimensionar a un tamaño mucho más pequeño que es el que va a usar realmente en todos los videos de tu canal entonces que puedes hacer tú aquí simplemente quiero darte algunas ideas básicas que tú puedes usar para crear la imagen tuya propia una de las cosas que habíamos comentado es que por ejemplo si tú no tienes una imagen así a primera mano que te represente tú podrías poner el nombre de tu canal entonces te quiero dar el ejemplo en mi caso es tu socio tecnológico él tiene en la parte de aquí abajo la parte de Type Tool si tú no te la llevas muy bien con el inglés fíjate que aquí te va a dar la facilidad en la opción de Language Español de cambiarle el idioma ya lo tenemos en español ya lo ideal es que hagas algunas pruebas con todas con estas herramientas para que te vayas familiarizando con las cosas que puedes o no puedes hacer inclusive puedes ver si hay videos que te apliquen el uso de todas estas opciones que suelen ser bien útiles a la hora de tu crear tus propias imágenes esta es una herramienta de texto vamos a ponerle el nombre de mi canal a ver dónde está aunque se me fue vamos a hacerlo otra vez ok es aquí fíjate aquí en fuente tú puedes escoger diferentes tipos diferentes tipos de letras tú escoges la que más te guste para este ejemplo déjame escoger a Anahony como en una sola línea no va a caber voy a darle aquí para que baje fíjate que aquí me permite indicar en qué línea lo quiero lo quiero centrado fíjate cómo se ha movido y le puedo cambiar el color y le puedo cambiar el color vamos a darle aquí a color yo para puedo hacer clic en la parte que más quiero por ejemplo si fuera un azul voy a darle ok y le voy a quedar pero como que este azulito no ha quedado muy bueno vamos a cambiarlo quiero ponerlo blanco para que tú veas el efecto que quiero darle ok ok quedó más como un gris voy a quedar aquí en blanco le doy ok fíjate las opciones que te da pues voy con el tamaño de la letra voy aquí desplazándose o dándoselo directamente le doy ok voy aquí a la herramienta de botón normal para poder moverlo aquí tú dirás que no se ve muy bien pero lo que quiero también recomendarte es que los programas gráficos suelen trabajar por capa y cuando tú agregas un texto como este que acabamos de agregar tú por ejemplo puedes hacer un clic derecho y jugar con los estilos de capa ya te ves que si le das sombra una sombra paralela una sombra interior pixelado yo por ejemplo ahorita me gustaría ponerle aquí estos dos resplandores y fíjate que ya toma una forma diferente el texto que le coloque todo esto son ideas tú puedes también jugar con ese color el resplandor hasta que logres un efecto que a ti te guste le doy ok 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 es importante una vez llegas a algo que consideras que es aceptable que te gusta al darle a guardar vas a tener que asegurarte que el formato en que lo guardas es png porque si lo guardaras por ejemplo como jpg el fondo el fondo no se guarda como transparencia entonces al guardarlo como png si has indicado transparencia el te la va a guardar y te la va a mantener para tu video le doy ok le doy ok y aquí te va a elegir en que parte de tu computadora la quieres guardar vamos a ponerle tct ejemplo y ahí estaría listo otra cosa que puedes hacer inclusive combinar con esta forma de crear tu imagen es que tu puedes buscar imágenes representativas por ejemplo en el apartado de imágenes de google vamos a poner aquí google.com vamos a suponer que tu sitio web tiene que ver con la parte de música vamos a ponerle solo por darte un ejemplo que tu canal de youtube tiene que ver con música le pones el símbolo de música y me voy a ir al apartado de imágenes ponte que alguna de estas imágenes podría ser parte de lo que es tu imagen vamos a suponer esta nota vamos a descargarla déjame ver a ver si hay otra por ejemplo esta también fíjate aquí ya vienen ya tiene transparencia de fondo pero quiero mostrarte como la idea de que si no tuvieses transparencia y fuera algo que tu puedas que tu fueras a rehusar desde otro trabajo esta que ves así es que ya tienen marca de agua ya tienen otros dueños esas son las que no deberías usar déjame ver déjame ver déjame ver déjame ver si vamos a usar por ejemplo esta la que inicialmente habíamos seleccionado quiero mostrarte el manejo que podemos hacer y que probablemente tu puedas usarlo también déjame verificar aquí que se ha guardado aquí se está guardando voy a abrirla aquí en en el editor de pixel archivo abrir imagen aquí está la imagen nueva que acabo de salvar suponiendo que sea algo que a ti te interese representar en tu imagen de marca de agua y como muchas veces tenemos esta opción de que hay zonas que son de un mismo color en este caso blanco tu puedes usar esta herramienta de varita mágica para hacer un clic y quede todo seleccionado fíjate que aquí tienes tolerancia que puedes aumentar o bajar para ser más o menos tolerante eso tiene que ver con lo que él selecciona al darle el clic si le pones un valor pequeño es menos tolerante lo que te quiero decir es que típicamente ahí puede darse el caso de que tú tengas una zona que es bastante uniforme y el resto no lo es entonces al usar la varita mágica seleccionas con facilidad esa área que es más uniforme y con la opción de invertir selección seleccionas lo que es el resto aquí en este caso al principio estaba seleccionado de blanco y ahora está seleccionado lo que corresponde a la nota una vez que está seleccionado le das copiar voy a bajar esta imagen y voy a pegarla en la que me sirve aquí de ejemplo aquí le doy un botón para subirlo lo que quiero es ponerla aquí abajo como parte de esa imagen que quiero que sea de marca de agua entonces le doy a editar pegar a ver si la pegó a ver si la pegó no se ve por ningún lado vamos a pegarla aquí otra vez a seleccionar a editar copiar ahora voy aquí clic sobre la imagen donde la quiero colocar le doy a pegar déjame no se está viendo transformación libre ok se ve que la puso por otro lado y no se ve voy a subirla aquí está lo que pasa es que esto suele pasar también con el tamaño que se selecciona la transformación libre es cuando tú por ejemplo le quieres cambiar sus dimensiones a la imagen o cambiar el ancho o el alto aquí le doy enter eso quiere decir que acepto el cambio y por ejemplo ahí podría ser una opción que me represente mi marca de agua aquí simplemente tengo que seleccionar archivo guardar una vez más seleccionar el formato png para que soporte la transparencia de fondo le puedo poner este ejemplo 2 sólo como ejemplo 2 para este vídeo y le doy ok fíjate que el tamaño es 16k que es mucho menor que 1 mega 1 mega suele ser 1.024k le doy ok le doy igualdad voy a tu socio aquí está y te la voy a mostrar para que tengas entonces un ejemplo más sobre la marca de agua voy a darle a eliminar agregar una marca de agua voy a seleccionar el archivo voy a poner el ejemplo 2 ahí le doble clic que es el equivalente a seleccionar y darle clic a abrir lo voy a guardar le doy igualdad otra vez y ahí ya quedó como la marca de agua voy a ponerle todo el vídeo para mostrártelo en opción diferente actualizar y aquí vamos a ver otra vez vamos a probar si se muestra o no se muestra y aquí ya está la marca de agua excelente bueno espero que todos estos ejemplos te hayan servido o te sirvan para crear tu la marca de agua para tu pelar espero te haya gustado dale click si te gustó el vídeo si tienes algún comentario alguna duda puedes dejar un comentario suscríbete si aún no lo has hecho te saluda una vez más tu amigo Marco Griseño y nos vemos en el próximo vídeo